Al salir de la carretera, cruzaron entre matorrales, cactus, nopaleras y cercas en el desierto. El conductor aceleró el paso, se levantó polvadera. En tanto que pidieron refuerzos y avisaron sobre la persecución, minutos después, encontraron que la camioneta se había detenido. El alguacil Mark Lamb primero se cercioró con pistola en mano de que el conductor no estaba ahí. Vi inmediatamente que había dos mujeres, un varón y una nena ahí atrás de la camioneta, así que puse mi pistola para atrás. Y ahí emprendió la búsqueda a pie, pero el sospechoso se perdió en lo agreste del desierto, hasta que llegó el apoyo. Desde el aire continuó la búsqueda. Incidentes así son cada vez más comunes en esos caminos, dice el alguacil. Ayer fueron como ocho o diez, hoy fueron nueve. Las personas recibieron primeros auxilios, relataban que iban dormidos y despertaron hasta que comenzó la persecución por terracería. Contaron que habían pagado ya cinco mil dólares a los traficantes de personas y aún quedaban a deber trece mil dólares más. Las cifras del Condado Pinal dan cuenta que el año pasado localizaron a unos dos mil migrantes que eran trasladados por carreteras y zonas desérticas de la región. Hemos tenido un aumento de 461% de vehículos que corren. Estas persecuciones son riesgosas tanto en Tucson como en otras áreas de Arizona se han multiplicado de la misma manera. Este tráfico ilícito lo hacen los traficantes y no les importa el bienestar de las personas. La patrulla fronteriza reporta que por las transitadas carreteras locales haya un aumento de incidentes de migrantes que se la juegan cruzando en cajuelas, ocultos, apretujados, aquellos para quienes el asilo no es opción. Si sucede algo con el vehículo, si es impactado por otro vehículo o se accidentan en la carretera, las personas están dispuestas o están en un peligro inmenso. A decir de las autoridades locales, eran dos las personas que conducían la camioneta blanca que protagonizó esta persecución y no fueron localizadas por las autoridades. Simultáneamente se hacía otro operativo en el que sí fueron atrapados dos coyotes. Los migrantes dijeron ser originarios de Guatemala y ya fueron referidos a las autoridades migratorias. Escuchamos al algo así, más de 400% ha aumentado este tipo de incidentes. Gracias por la información. Gracias por ver el video.